Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón Como un criminal Cree criminal Tu estilo, tu flow Baby, muy criminal Destaca cuando anda Va causando impresión Cada día cuando levanta Brilla como el sol Su vestido de seda Calienta mi corazón Porque mi cintura Necesita tu ayuda A tu manera Es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartica que yo guardo Donde te escribí Que te sueñe Que te quiero tanto Que hace rato Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos Llévame en tu bicicleta Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser Si sabes que ya llevo un rato Mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Vi que tu mirada Ya estaba llamando Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo Y no te voy a negar El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé Lo que ella cree Que ya se sabe Cuenta que no quiere Pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito Pa' que el nene no trabaje Tu eres la máquina La máquina del baile Si no tienes a nadie Vente pa' mi brazo caile Este perfume Se siente en el aire Algo como Argentina Tú me traes lo Buenos Aires Esta poderosa Media escandalosa Habrá muchas mujeres Pero tú eres otra cosa La noche está para un regueto lento Y esos que no se bailan No se tienen Si el ritmo te lleva Mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Hago música que entretiene Gracias.